los tiempos, en todos los aspectos, muy importante. Y yo creo que no los hemos manejado bien. Entonces a partir de ahí me tengo que sentar con ellos, ver en qué lugar estamos cada uno y a partir de ahí tomaremos una decisión de quedarnos o de irnos. Ya te digo, pero lo más importante es el Córdoba y haremos lo que mejor sea para el club.